Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta nos llega desde Australia porque Australia confía en el DMD 530D como autopatrulla y un total de 80 modelos procedentes de la automotriz alemana cubrirá la calle de Victoria llegarán a fines del próximo año con algunas unidades entregadas al principio del mismo cuerpo de policía y bueno, lejos del lujo y el alto poder adquisitivo que demuestran algunos países a la hora de contar con autos de alta gama para sus cuerpos de policía, Australia en noticia ahora por incorporar vehículos más normales a su flota porque la policía del estado de Victoria recibirá durante el año que viene 80 modelos firmados por la automotriz alemana BMW concretamente el 530D y se trata de un movimiento cuyo objetivo es renovar toda la flota actual de vehículos dentro de unos estándares donde el lujo y el derroche no entran en la ecuación y todos estos ejemplares contarán con un nivel de equipamiento básico dejando a un lado el cuero y otros extras que se pueden encontrar en este tipo de vehículos, todo ello con el objetivo de hacer más adecuados estos autos para la policía con lo que sí contarán será con una decoración propia e identificativa además de algunos elementos policiales necesarios para desempeñar sus funciones y estamos de acuerdo en que no es de los coches policiales más veloces sin embargo su motor de 6 cilindros en línea con 3.0 de capacidad y 265 caballos potencia será más que suficiente para desarrollar la tarea de policía en el día a día y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós camifracha